Arad de la Torre habló sobre las fuertes críticas que ha recibido por su programa esta noche con Arad y esto fue lo que nos dijo. Yo no leo nada, nada. Yo me enfoco a trabajar en el contenido y creo que hemos evolucionado y así como ha habido críticas negativas también la gente tiene que aceptar que hemos tenido muchos aciertos ya. En redes sociales donde la clandestinidad la gente ya es productora, directora, actores, ya son críticos. La verdad que yo tengo muchos amigos que me han aconsejado, que tienen experiencia en esto y son a los que les hago caso. Y a la gente se le agradece el cariño que siempre han tenido, pero hay de todo. Ahorita no soy el único que recibe golpes, o sea todos en realidad recibimos golpes por todos lados. Sin embargo, el actor expresó que vienen más sorpresas para su programa. No duermo nada, no duermo nada entre el trabajo y mi hija, no duermo absolutamente nada, pero muy contento. Un hijo siempre es una bendición y estoy bien contento. Mi hija está preciosa, mis hijos también. Muy contento, es contento con su hermanita y pues yo feliz. Huele a bebé la casa. La familia siempre fue el momento en el que tenía que llegar, ¿verdad? En el momento en el que tenía que llegar, seis años después de su hermanito. Pero llegó, ¿no? Este, pensé que ya había yo, este, ya me la sabía. Vamos a cambiar pañales, este, a bañar a mi hija, darle de comer, nos turnamos Susy y yo en la noche. Lo único que no le puedo dar es pecho, pero no porque no me salga leche, sino porque no tengo. Ah, soy feliz, feliz siendo papá es mi mejor papel. No sabemos todavía quiénes vayan a ser los padrinos. Hablamos con Obama, pero no, no, no se animó, no se animó. Cualquier cosa yo estoy aquí, ¿eh? Bueno, puede ser Gon, ¿no? No, no sé todavía, no hemos pensado. Tiene un mes, ayer cumplió un mes mi hija y estoy bendecido. Estoy bendecido. El también conductor no deja a su familia ahora que se acaba de convertir en padre por tercera ocasión. Van a ver más, este, ¿qué más tienen preparados ahora para el público? Pues sí, este, a vergon, ahora sí que a vergon. Ah, caray, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El mismo público lo está ya apreciando así y me parece que también los invitados le están pasando bomba, así que yo creo que vienen, sobre todo, muchas sorpresas en cuanto a los invitados. Sí. Por último, el actor habló sobre sus nuevos proyectos. Me encantaría hacer novela, tengo propuestas de telenovela, de cine, de teatro. Yo, soy muy afortunado, creo que ya tengo 25 años en esto y es un regalo de Dios este proyecto. Créeme que ha sido algo maravilloso, pero sí, claro, tengo ofertas de cine, de teatro sobre todo. Con imágenes de Giovanni Berrios, informó para La Cuchara, Ismael Matúa.